Hola a todos, mi nombre es Jimmy Berrío Sierra, soy doctor en bioquímica vegetal y un amante y estudioso de la espagiria o alquimia vegetal. La espagiria fue convicada por Paracelso a partir del arte de la alquimia, arte que considera que en el ser humano, al igual que en todo lo existente, están presentes los tres principios filosóficos, cuerpo, alma y espíritu. Y que el ser humano enferma cuando este equilibrio se rompe. Si la alquimia se dedica al reino mineral, al reino de los metales, la espagiria se dedica al reino vegetal, a la separación de estos tres principios filosóficos destinados a restablecer la salud en el ser humano. En el curso teórico práctico de espagiria aplicada que impartiremos en IEN a partir del mes de octubre, aprenderemos los conceptos básicos para el entendimiento del trabajo en laboratorio, en la separación, la purificación y la reunión de estos tres principios filosóficos. En los talleres de laboratorio, aprenderemos a destilar un alcohol puro a partir de la uva para la realización de trabajos espagíricos. Realizaremos la extracción del aceite esencial y de los demás biocompuestos de las plantas escogidas. Aprenderemos a obtener las sales de las plantas escogidas por medio de la carcinación. Para luego hacer la reunión de los tres principios filosóficos de la planta, obteniendo así un remedio espagírico destinado a restablecer el equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. Así pues, será para mí un placer encontrarles a todos ustedes el día 5 de octubre en las instalaciones DIEN, donde haremos inicio al curso de espagiria aplicada.